Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles. Se cerró el mercado de pasos allá en Europa y mexicanos buscaron quedarse allá, como de lugar en el viejo continente. Y otros, o más bien uno, desesperadamente se aferró a regresar a la Liga MX. Aplausos para aquellos que se quedaron en Europa. Por ejemplo, aplausos para Raúl Alonso Jiménez, quien aguantó los cañonazos de millones y millones de dólares desde el fútbol de Estados Unidos y del fútbol mexicano para quedarse en la Premier League de Inglaterra. Eso es querer progresar día a día, querer evolucionar o seguir evolucionando. Aplausos también para César Montes, quien esperó hasta el último minuto para cerrar su pase a la Almería de la Liga Española y mantenerse allá, en la segunda mejor liga de este planeta. Antes el cachorro Montes le dijo no a la América y a los equipos retos. Ahí Rindosano también hay que reconocerle su mentalidad de continuar su carrera con el PSV de los Países Bajos. El Chucky con la mano en la cintura bien pudo haber optado por Mayor League Soccer, ganando mejor, pero lo que le interesa es mantenerse en la élite del fútbol. ¿Y qué me dicen de Luis Chávez, quien ha sido duramente criticado porque decidió irse al dínamo de Moscú de la Liga Rusa? Yo te aplaudo, querido Luis, yo te aplaudo, porque pese a quien le pese la Liga Rusa es mejor que en la Liga MX. Hay más calidad. El único que decidió dar un paso hacia atrás en su carrera fue Jesús el Tecatito Corona, y no dio un paso hacia atrás en el aspecto económico, sino en lo deportivo. El Tecatito, luego de tener una carrera interesante allá en Europa, ha decidido aterrizar de nueva cuenta en la Liga MX. Una liga sin presiones y sin exigencias.